Como cada enero, te esperamos renovados en la cita de color y coraje de nuestro festival de Doma y Folclore. Este año, contamos con un corredor exclusivo para propuestas gastronómicas, donde podrás saborear lo mejor de la cocina criolla. Además, en el espacio institucional de la municipalidad, un calificado chef cocina en vivo con un menú sorprendente cada noche. Y si querés sabores al paso, en el sector de los food trucks, encontrás una oferta inigualable para tu paladar. La música tiene su cita en el teatrino Tutu Campos, junto al anfiteatro, con el desfile de un total de 60 artistas entre las 20 y las 2 de la mañana. Las mejores artesanías del país se dan cita en la Plaza Federal, montada en la Plaza Pío León. Y el camino real susurra su historia a quienes se animan a recorrerlo en un Bici Tour. Sabemos que venís. Estamos seguros de que vas a disfrutar. Jesús María, siempre en tu corazón.